Este trágico accidente dejó hasta el momento 154 personas fallecidas y 133 personas están heridas producto de una estampida humana multitudinaria, la cual ocurrió durante una fiesta de Halloween en el famoso barrio central de Itaewon, Seúl, en Corea del Sur. El lugar del accidente fue en un callejón que medía aproximadamente 4 metros de ancho y 45 de largo. Según testigos, dijeron que fue de repente la caída de decenas de personas por la calle y sólo vieron cómo personas trataban de ayudar, pero era en vano. Según informes de los bomberos surcoreanos, estiman que son 25 extranjeros hasta ahora que han perdido la vida. Además, un sobreviviente de este accidente cuenta que la gente no sabía hacia dónde dirigirse, pues las calles en esa ciudad son empinadas. Relata también que nadie podía mantenerse de pie porque el piso era resbaloso debido a los folletos en el suelo. Debido a la magnitud del caso, el presidente surcoreano, Jong-sun Yeo, anunció que este domingo sería de luto nacional por el motivo de la muerte de decenas de personas. Por otro lado, el Ministerio del Interior, Lee Sang-min, indicó que la policía surcoreana no contaba con que tal cantidad de personas se reuniría para celebrar Halloween. La viralización de esta noticia fue gracias a los videos publicados después del accidente en la que se observa a los bomberos tratando de ayudar a las personas, bolsas en el piso con los fallecidos y paramédicos tratando de dar resucitación a los que seguían en el suelo. Para evitar que más personas queden afectadas, las autoridades enviaron un mensaje de emergencia a sus ciudadanos en la que comunicaron que había ocurrido un accidente y en la que se les ordenaba a quienes irían al evento a regresar a sus casas.